de cada país. Empezamos por Ecuador. Empezamos por Ecuador. Empezamos por Ecuador. Con otra canción también bastante conocida, Alma Llanera. Con otra canción. Con otra canción. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Desde febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa va a bailar. Y dice, galopera, baila tu danza en chistela. Galopera, baila tu danza en chistela. Gracias. 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 Luis Pimentel. Oscar Murillo. Carlos Vega. A estos músicos excepcionales. Al maestro Lucho González. Maestro Elito Vital. Después del aplauso por favor. Después del aplauso por favor.